Solo dime, si todavía piensa en mí Como te di cuando estuvimos Dime, si te lo haces como yo Tú si tú Piensa en mí Y como yo te lo haces y soy el mejor Piensa en mí O si te estruas cuando estás solita pensando Piensa en mí Piensa en mí Me acuerdo tú y yo Besándonos, besándonos Tú y yo Yándonos querer Todavía yo me acuerdo como li y como besas Dime si te acuerdas como te lo hice en la mesa Dime si princesa, dime si me extrañas como yo te extraño, baby Si todavía tengo un espacio en el corazón de usted Tú lo pienses mucho, beba, déjate querer Si el amor es mucho, sigue siendo mi bebé Déjate querer, no te aguantes, baby Piensa en mí Y como yo te lo haces y como yo te lo haces y soy el mejor Piensa en mí O si te estruas cuando estás solita pensando Piensa en mí Piensa en mí Ya tú sabes Cómo me siento Y cómo pienso Pero no, no estaré Va a esperar que reacciones y que te enamores Tu huevo se acaba, arrumó Dime la verdad, existe otro Tómate una mala decisión Ahora llorarás por este Mira a ver Si él te quiere porque ya yo no te quiero, no Mira a ver Que fallaste Que no te quiero, no Pero dime Si todavía piensa en mí Cómo te di cuando estuvimos Dime Si te lo haces como yo O si tú Piensa en mí Y como yo Te lo dice si soy el mejor Piensa en mí O si te estruas cuando estás solita pensando Piensa en mí Piensa en mí Te diste demasiada importancia Cuando yo quise No querías Pero lamento decirte que Cuando tú quieras Díselo, munche Yo boy Sexuality Make a sex En el ritmo Mousa Music J-Mars J- stroke J-ajaja Piense en mí Uhuh Uhuh Piense en mí Ohuh Uhuh Fan La Gracias.